Música Entre desechos y aguas residuales que pasan bajo el puente El Limón, en el municipio del Viejo, hay avistamientos de lagartos bebés, así lo han reportado pobladores. Ana Izquierdo es una de las primeras pobladoras que observó estos rectiles y logró fotografiarlos. Hoy se encuentra preocupada por la seguridad de estas especies. ¿Por qué lo vio? ¿A qué hora? Sí, como a las 2 de la tarde yo pasé y ahí estaba asoleándose él. Ahí le capté la foto. Es algo imposible que lo puedan encontrar porque mucha gente y a ellos no les gusta la bulla en primer lugar. Su salida de ellos es posiblemente después de las 12 de la noche, cuando ya todo está silencio, está calmo. No tienen 10 de estar aquí, pero ya hay muchos vienen aquí a verlos, pero hay unos chavalitos que les tiran mucha piedra y todo. Dos salen ahí. Son pequeñones, pero ahí andan dos. Usted sabe que esas están en extinción. Ya que andan esos animalitos, estaría bueno que los lleven a un área protegida. Pero según ayer vinieron unos más y los agarraron a pedrada y con hulera y todo. Y le tiraron esas tablas porque esas tablas no estaban. Pero él se salía y se ponía ahí a agarrar sol. Y por donde está la pichinga, él ahí se ponía a nadar y se ponía a estar comiendo ahí. Pero como lo agarraron a pedrada, por eso no ha salido. Pero el diario salía. A esta hora el diario estaba ahí tomando el sol. En horas de la mañana, bomberos y delegados municipales del ambiente han estado pendientes de la aparición de los lagartos con el fin de atraparlos y trasladarlos a un lugar seguro, aunque se desconoce el protocolo de este tipo de casos. Este medio de comunicación conversó con Milton Salazar, especialista en estudio de rectiles. Salazar busca las especies desde el fin de semana, aún sin suerte. Concluyen por las fotografías que circulan en redes sociales. Se trata de lagartos que tendrán máximo 70 centímetros de largo. Bueno, realmente estos animales queremos mencionar que existen dos especies en Nicaragua. Uno, el caimán o coajipal. Y el otro es el cocodrilo o lagarto, que es el que se está avistando últimamente en el Puente Limón. Estos animales tienen la oportunidad de poder entrar sin ningún problema desde el estero hasta la ciudad del viejo. Y esto es gracias a la unión de diferentes afluentes de río que caen directamente en el estero. Este animal puede sobrevivir sin ningún problema en aguas saladas y en aguas dulces. Si realmente ahorita el animal en sí no presenta mayor peligro, ya de que se está alimentando sin problema de peces pequeños o de pesca, que le llamamos en el río. Y no puede atacar a la población en sí. Pero desgraciadamente sucede lo contrario. La población al estar alarmada por miedo le está aventando cosas al animal y pueden dañarlo, puede decir matarlo. Y es por eso es importante localizarlo con tiempo para de esa manera trasladarlo a los lugares naturales donde él se desplaza. Salazar recuerda que hace tres años un lagarto logró criarse en el río Chiquito que cruza la ciudad cuando alcanzó tres metros de largo. El espécimen fue llevado a su hábitat natural en estero real. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.